En el uso de la palabra el diputado Carlos Américo Selva. Buenos días, Presidente. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en el fondo de la cuestión que ha sido muy bien expuesto tanto por el diputado Heller como por Carolina Moisés en este último momento, abarcando los dos parámetros que tiene esta ley. Primero quiero ratificar el desarrollo de la jornada del día de hoy. Y felicitarlo también por el ámbito de compostura que tuvo y permitir que en base al manejo de la Cámara, hoy tengamos una jornada que quedará como una jornada netamente positiva para la ciudadanía. Se han abarcado los distintos ítems desde que empezamos con una cosa que traía mucha controversia, que era el etiquetado frontal, controversia que llevó hasta que perdiéramos la posibilidad de una sesión. Fue el primer paso donde el Estado se involucra. El Estado cuando toma esta decisión, impulsada por supuesto por el Senado de la Nación, pero cuando la Cámara de Diputados la toma, sabe que está marcando un rol del Estado a una confrontación que no termina en la sanción de la ley, sino que empieza un camino de ordenamiento, nada más ni nada menos que de la alimentación saludable. Una primera decisión. La segunda decisión que nos emocionó a todos fue cuando por unanimidad sancionamos una ley que tiene que ver con una actitud solidaria y nuevamente la aparición del rol del Estado haciéndose cargo de una problemática que todos lamentablemente conocemos de bastante cerca, particularmente los que hemos tenido responsabilidades. Así que en esos dos caminos se marcó esto. Después entramos en la tercera etapa, la reivindicación de los trabajadores de un sector con una larga historia, con fundamentaciones y la lucha de los trabajadores complementan un paso más de la jornada. La situación de la gente de calle, una actitud solidaria donde a través de una iniciativa de gente que convive con esa realidad, un legislador que tenemos el gusto de formar, que forma parte de nuestro bloque, trae al debate un tema muy sensible y que necesitaba de un ordenamiento en el ámbito nacional. Seguramente que hay políticas públicas que se instrumentan en cada uno de los municipios, seguramente también en algunos municipios con mayor poder adquisitivo, con mayor PBI por cápita, les resulta más fácil, lo cual no significa que tenga que ser un ejemplo, el ejemplo es en igualdad de condiciones tener los mismos resultados. Digo esto porque también algunas cosas sonaron como peyorativo al esfuerzo que hacen muchos municipios. Pero digo, el rol de la sesión, el manejo que hemos tenido y el desenvolvimiento, atacamos uno de los temas también. Y en este caso particular, estamos atacando un tema que tiene que ver con carácter tributario, o sea, un costo fiscal que el Estado, nuevamente interviniendo el Estado, se hace cargo de un costo fiscal para revertir la situación que, como bien exponía la diputada Moisés, de gente que tiene, por sobre todas las cosas, actitudes solidarias, en primer caso, y segundo, gente que trabaja, que tiene las micropymes, que realmente también, y en esto también data lo que estoy manifestando, que son asistidas por esta decisión política que vamos a tomar, no es menor que hay casi 300.000 contribuyentes que están hoy con deudas exigibles con valores de menos de 100.000 pesos. Y eso sí que es consecuencia de la pandemia, más allá de que lo quieran decir o no. Porque la responsabilidad de la actitud solidaria de los argentinos y de las argentinas que se comprometen a trabajar en entidades sin fines de lucro, obviamente que es una carga adicional tener una deuda con el fisco. El primer ordenador que se compromete la gente solidaria es a que la institución que queda bajo su responsabilidad esté funcionando, como se dice en la jerga argentina, con mucha prolijidad. Entonces, señor Presidente, sin entrar en los detalles de esta ley que lo felicito por la iniciativa, vuelve a atender otro de los parámetros donde queremos un Estado presente haciéndose cargo de las situaciones para revertir y poder salir como nos merecemos los argentinos de la pandemia, con un Estado presente y con decisiones políticas que marcan claramente nuestra convicción de que el Estado es el que ordena las cosas, no es el mercado. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Selva.